8 o 15 minutos de la mañana Empieza la tercera y última hora De calma pueblo por la mega Donde sea una tercera hora En la que seguimos igual De confundidos con lo que hay que ir a hacer Al tribunal de supremo justicia Lo que tengo entendido es que hay que llevar Un documento De hecho me mandaron un tweet Rey es abogado No que va a ser abogado Rey Rey lo que es un sádico Y vegetariano De las mejores actuaciones sexuales Por favor Estoy buscando el tweet que me mandaron Donde Me mandan a ver algo que dice Freddy Guevara Yo creo que Rey Bequionache Debe comer maritierra Igual que Miguel Arias Fíjate que son como El calvo con barba Y se pueden llegar hasta cazar Una cosa Bueno para allá voy yo Te cuento Calvo con barba Bueno no te preocupes No pasa nada Calvo con barba Calvo con barba Ok Lo tengo todo Lo tienes En el twitter de Freddy Guevara Arroba Freddy Guevara C Dice Descarga a través de este link El formato de adhesión Al recurso presentado Por la fiscal Contra la asamblea nacional Constituyente Ya nosotros lo tenemos acá Lo imprimió nuestro equipo de producción Dice Ciudadanos No se dice lo impresó Lo imprimió Y dice Está impreso No está imprimido Presidente y demás Lleva acento en la O Presidente y demás magistrados De la sala electoral Del Tribunal Supremo de Justicia Su despacho Yo Llenas ahí Titular de la cédula Identidad número V Llenas ahí Venezolano mayor de edad Domiciliado en el municipio tal Del estado tal Actuando en ejercicio De mis derechos Acudo ante su competente autoridad De conformidad Con lo previsto En el artículo 26 De la Constitución De la República Bolivariana De Venezuela Y en el numeral 3 Del artículo 370 Del Código de Procedimiento Civil Con el objeto De adherirme Al recurso Contencioso electoral De nulidad Conjuntamente Con amparo cautelar Y subsidiariamente Medida cautelar Innominada De suspensión De todos los efectos De las decisiones Emanadas Del Consejo Nacional Electoral Mediante las cuales Acordo Uno Ok Ajá Uno Pero pongo una canción allí De documento De lectura de documento Aprobar una changa Aprobar y convalidar La convocatoria A una Asamblea Nacional Constituyente Efectuada por el Presidente de la República Dos Validar las bases Comisiales Efectuadas por este Tres Convocar a las postulaciones De aspirantes A constituyentes Y cuatro Convocar a las elecciones De las mismas Por cuanto Tales decisiones Representan Una constitución Una continuación De las violaciones Emanadas De los decretos Del Ejecutivo Nacional Número 2830 Y 2878 Del 1 y 23 de mayo De 2017 Respectivamente Caramba Bueno Único Vamos a terminar Esto Pero vamos a terminar Una buena changa Una buena changa Exacto Suelta Para darle Darle algo de ritmo A esto Único De la legitimidad Aquí voy Papá Se está aprendiendo Esto Ajá Ahí va Fíjate esto Esto Lo que pasa es que Es El texto Se hace rebuscado Para la persona común Sí, yo no entendía nada Ajá Aquí voy Mira Único De la legitimidad Los decretos Emanados Del Consejo Nacional Electoral Avalando Y continuando Eso El proceso Música Para leer Un documento Luis Ortega Díaz DJ Ajá Los decretos Emanados Del Consejo Nacional Electoral Avalando Y continuando El proceso De convocatoria A una asamblea Nacional Constituyente Ey Adhiérete Claro que sí Firma Contenido En el decreto Presidencial Previamente Referido Contraría El contenido Del artículo Cinco Constitucional Que dispone Que la soberanía Reside Intransferida Intransferiblemente Adhiérete Adhiérete Intransferiblemente Ciudadano Ciudadano Presidente Y demás magistrados De la sala electoral Del Tribunal Supremo De Justicia Su despacho Yo Yo Rayita Yo Yo Rayita Titular de la Segura Y el día B Rayita No Rayita No es un voto Adhiérete Claro que sí Adhiérete Adhiérete Luis Ortega Eres tú Adhiérete Salte del closet Escápate Sigue Eres tú Luisa Quiero una franela Con la cara De Luis Ortega Díaz Luisa Me voy a hacer el corte Luis Ortega Díaz Lilian Ahora enamorada De Luis Ortega No de Leopoldo Bueno ahí tienen entonces El documento que usted debería descargar Llenar Firmar E ir a entregar Fíjense como cierra esto Vamos a bajarlo Pero esto tendría que estar notariado Vamos a enseriarnos un segundo Vamos a enseriarnos un segundo Vamos a enseriarnos un segundo Dice así Pedimos que este escrito Al final Dice así Pedimos que este escrito Se agregue al expediente de la causa Y se tramite conforme a derecho En Caracas A la fecha de su presentación Pero esto tiene que estar notariado Me explico O sea que esto No, o sea lo que quiere decir Es que este documento Se va a agregar ¿Verdad? A el que puso la fiscal Que es como el principal Puede ir impreso en papel Reciclado Reciclado No Verónica Ahora sí Ahora sí Y que por detrás Digue que gastos de los gano Uno lo puede llenar a mano Adhiérete Lo puede llenar a mano Este documento se puede llenar a mano O en computadora Máquina de escribir O en computadora Arial 14 Claro que sí Luisa Ortega Eres tú Puedes ponerle Cambria Cambria Ahí viene Ahí viene Dale Luisa Ortega Dale Luisa Ortega Dale que me la pela 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 ¡Panaguayra! ¿Qué me dice la fiscal? ¡Duro con esos bichos! ¡Duro con esos bichos! ¡Dale! ¡Duro con esos bichos! ¡Dale! ¡Duro con esos bichos! ¿Dónde está la fiscal? ¡Dale! 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 Me provocó tener tanguita , vale Me provocó tener unas nalgas sin celulitis ¡Tanquita! ¡Tanqueta! Bien broncea Y unas nalgas bien bronceas Yo no tengo ni nalga ni bronceado Y tener como esas ganas de bailar O sea, de esas ganas que bailan Como con un contigo en la mano Esta música, les digo algo, dale volumen Esta música no se puede escuchar Antes de las 5 de la mañana Que terminan viviendo en Nueva York Que suena como un rebote Terminan en Los Juanes No Tichigüire ahora A continuación Luis Ortega Te disfruta bro Eso es Esta música es porque en el país No está pasando nada Pura vacación y tripa Vamos Oye va, ¿qué dicen? Escucha Salgan a las calles Pero a tripiar Nos dijo atención ¿Qué pasó hermano? Sígueme La changa de Freddy Guevara ¿Para dónde? ¿Para dónde te seguimos? Dinos ya Por favor Vamos ¿Para dónde? Bueno, vamos 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 Esto es Calma Pueblo Y les presentamos No Tichigüire Eres tú Luis Ortega Eres tú de Cucujota No Tichigüire No Tichigüire No 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 No